Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es de un amigo invisible que he organizado con varias personas y bueno, a mi me tocó una chica, sí, de que se llama, que está el paquetito y bueno, voy a abrirlo porque no sé que tiene vamos a ver si soy oye, es un libro que yo quería, que había pedido se llama Cartas de amor a los muertos, de Abba de Laira o de Yaira, no sé cómo se dice, de Nocturna Ediciones bueno, ya había puesto varios libros y varias cositas y tal que me gustaría que me regalaran y la verdad es que este es el último que pensé que me iban a regalar porque no era, no sé cómo decirlo, no era de los que más me esperaba pero me ha encantado, muchísimas gracias bueno, es de Ediciones Nocturna y bueno, dice todo comienza con un trabajo de lengua, escribirle una carta a alguien que haya muerto Laurel escoja a Kurt Cobain porque su hermana lo adoraba y porque murió joven como ella en poco tiempo tiene un cuarderno lleno de cartas a Judy Garland, Emmy One House, Heath Ledger y muchos otros sin embargo no se las entrega su profesora les escribe sobre el comienzo del instituto, sus nuevas amistades, su primer amor y sobre todo cómo está aprendiendo a vivir ahora que su familia se ha roto y sobre lo que ocurrió cuando su hermana aún estaba viva bueno, es un libro que tiene muy buena pinta que tengo muchas ganas de leer además tiene así la primera página y la última con estos adornos que son preciosos y bueno, hasta aquí este unboxing como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí